El Plenario Legislativo aprobó la iniciativa 21.035 que busca imponerle una contribución solidaria a aquellas pensiones mayores de 2.200.000 colones. Con esto también se busca la sostenibilidad de los regímenes involucrados. Se bajan los mínimos exentos de esta contribución especial para que más pensiones contribuyan y aporten solidariamente. Actualmente la contribución en las pensiones con cargo al presupuesto se paga a partir de un monto aproximado de 2.745.000 colones. Con esta reforma se pagarían a partir de 2.196.000 colones. Es decir, más pensiones contribuirían. En el caso del Poder Judicial actualmente se paga a partir de 4.178.000 colones, monto de la pensión. Ahora contribuirán a partir de 2.506.800 colones. En el caso del Magisterio, especialmente las pensiones del transitorio de reparto, actualmente la contribución rige a partir de 3.989.119 colones, casi 4 millones de colones. A partir de esta reforma la contribución será con las pensiones iguales o mayores a 2.196.000 colones. El dinero que se recaude se utilizará para mitigar el alto endeudamiento en el que incurre el Estado costarricense precisamente para pagar estas pensiones. La medida afectará principalmente a exfuncionarios de JUPEMA y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, además del Poder Judicial. Teniendo esta contribución y bajando los montos para resolver los problemas fiscales, sino que desde esta Asamblea Legislativa le estamos mandando una señal a los grandes tagarotes, entre ellos al Poder Judicial, de decirle no es justo que si ustedes no han cotizado por una pensión, ustedes reciban esa pensión, porque la pensión de lujo no es por el monto, la pensión de lujo se da por aquellos que reciben una pensión sin haber cotizado por esa pensión. Con este proyecto se espera que alrededor de 3.000 nuevos pensionados contribuyan. De esta forma se podría reducir el monto que los costarricenses aportan para financiar los fondos de pensiones.